El hipocampo de oro, personaje fantástico, un hipocampo de naturaleza singular, era rey de las profundidades del mar, pero que no era feliz, pues su peculiar composición orgánica lo obligaba a cada cierto tiempo a proveerse de nuevos ojos, pero no cualquiera, sino aquellos que sentía que se les estaba predestinados. Cuando el hipocampo de oro sale en el mar se oye un silbido estridente cuando cae la noche y crece el silencio. Si te interesa la leyenda completa déjame tu comentario, suscríbete para más contenido.